Bueno, por aquí seguimos. Pidómetro 26, una rampita del 15, ahí veis para abajo las vistas que tenemos ya. Ya veis que el camino es bastante bueno, bastante cañerito porque no he bajado del 15 todo el rato. Ya veis que hay gente por arriba. Aquí hay compañero por abajo. Seguimos sufriendo un poquito. El día como veis está espectacular. Así que vamos a disfrutar de ello. ¡Venga compa! ¡Dale duro! Bueno, aquí nos encontramos. Por un senderito, después de hacer una zona de pista muy amplia. Aquí ya nos metemos a sendear un poco. Pidómetro 33 y aquí nos metemos a... ¡Cuidado aquí! Un senderito muy chulo. ¡Guau! Vamos a bajar un poquito de margen. ¡Cuidado! 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 ¡Pulsa piedra! ¡Paramos! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vaya, cambia el registro! ¡Vaya! ¡Vaya, cambia el registro! ¡Vaya, cambia el registro! ¡Suscríbete al canal! Vaya salto aquí, los buenos habrán saltado, ¿no? No te caigas que estoy grabando, ¿eh? Bien chulo, vaya cambio de registro, de tener una gran pista, ir a 35, más senderos, y los buenos. Ahí adelante tenemos a Valentino Rossi como saca la pierna en las curvas. Está guapa, la pena es que vamos muchos para no ir muy rápido. Buena bajada, sí señor. Bueno, aquí no me lo he dado 35. Y descendiendo por este supersendero, ahora nos deja. Vamos, vamos. Papá y chicos, venga a disfrutar. Cuidado. Cuidado los cuernos. Qué guapos, sí señor. Felicidades a los organizadores. De momento, 100% recomendable. Un saludo desde aquí a todos los mosqueteros de Tobalina. Próximo año dos para acá chicos. Para nuestros patrocinadores. Para nuestros patrocinadores Algodal, al canal Oco Tiro, al canal Ostonia Sport. Guapo. Quédale. Y eujú. Yepay. Y yo ypay. Qué elegante. Y salimos a la pista otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que guapo! ¡Gracias! ¡Cuidado rama! ¡Cuidado rama! ¡Que guay los senderos que se han currado esta gente! ¡Muy guay! Sinómetro 37 ¡Aquí estamos! Llevamos una media de 18 kilómetros muy buena para que todavía no es que hayamos subido mucho y me está gustando un montón una buena salida larga para que la gente se vaya viendo en su sitio rápida subida es buena es buen firme y así todas las bajadas que estamos haciendo todas por estos senderos así que... por aquí seguimos otra vez con todo trapo mira que cosa más chula la traviesa con una de las vías verdes tiene victoria que por ahí preooo pep 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 guay, que guay uhuuu a toda la hostia ¡Aquí el agua por! ¡Mételo el carbón! ¡Sale! ¡Etre mi historia, mis manos! ¡A punto de salir! ¿No dice que está podido el cabrón? ¿Eso es Guille? ¿Sí? ¡Guille! ¿Qué pasa? ¡Uuuh! Se ha caído en el puente, se ha levantado la oreja, pues está un fallante, una malación, chaval, ¿habéis todo en un paro en medio? Sí, sobre el segundo, un terapajo así. Bueno, aquí está, y mantequilla con mantequilla con miel, también, claro. Esto es hacer samba, sí, señor. ¿Qué son? Mantequilla y miel. Está buenísimo, chaval. Una vez, está aquí, ¿cómo lo cuidan? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!